Bueno, ¿quién quiere arriesgar? ¿Nadie? Bianca, con los chicos. Una para allá. ¿Nadie? Pucha, qué cobardes. Bueno, fíjense, si dice de magnesio, yo supuse que viene del hidróxido de magnesio, ¿no? Entonces, coloco el nombre de hidróxido de magnesio. Y si dice sulfito, debe venir del ácido sulfuroso. Ven arriba, que dice hito y oso. Entonces, yo supongo que viene del sulfuroso. Sí. CO2, sí, pero ese es el óxido sulfuroso. Me falta el agua y... Ah, bien. Ese sería el óxido sulfuroso. Le agregamos agua, me da el ácido sulfuroso. Pero fíjense que por la terminación yo ya coloco ácido sulfuroso. Bien. Ahora lo formulo. ¿Cómo es el hidróxido de magnesio y cómo es el ácido sulfuroso? ¿Ven? Como decía Fanny, es CO2. Pero si le agrego el agua, me queda H2SO y al 2 que había acá le agrego un oxígeno más que vendría siendo el que tenía el agua. Entonces me queda H2SO3. Fíjense si yo ionizo estas dos moléculas, mentalmente, ¿qué me quedaría? El anión sulfito con una carga menos 2, porque se me van dos hidrógenos. Y el cation magnesio con una carga más 2, porque seguirían los dos, se separarían los dos oxidilos con carga menos 1. Bien. Sulfito de magnesio. No dice más nada, entonces es una sal neutra. Pongo el magnesio y el sulfito. Los dos números de oxidación, más 2 y menos 2, uno al lado del otro, lo intercambio y se me simplifica. ¿Ven? Y ahí quedó. Sulfito de magnesio. Bien. Vamos al clorato niqueloso. Vamos con la parte del metal. Niqueloso. Vendría del hidróxido niqueloso. También. Y dice clorato. Clorato, si yo miro acá arriba, viene de ICO, o sea que sería clórico. Vendría del ácido clórico. ¿Ven? Una vez que identifico esto, coloco el hidróxido y el ácido, que ya lo tengo que saber formular. Y bueno, coloco el níquel con carga más 2, el clorato con carga menos 1 e intercambio sus números de oxidación en forma cruzada. ¿Por qué el clorato con carga menos 1? Porque se va un solo hidrógeno y le queda carga menos 1. Y acá el níquel se le van los 2 oxidrilos y le queda la carga más 2. Aparte dice niqueloso, sabemos que el níquel actúa con 2 y 3. Y al juntarlo con este, fíjense. El níquel le da el 2, el hidrógeno, el clorato, el 1. Y entonces queda así. No hacemos hincapié en el agua, por ejemplo, acá. ¿Ven? Que no hemos puesto agua hasta ahora y ni siquiera la estamos ajustando a la ecuación. Porque me interesa que aprendan cómo formularla. Después vemos lo demás. Bueno, vamos al de abajo. Nitruro del litio. Acuérdense que los que terminan en uro vienen del ácido hídrico, sería. O también del uro, del hidruro. De litio, entonces, hidróxido de litio. Acuérdense que el litio tiene solo un número de oxidación. Hidróxido de litio. Y nitruro podría venir del nitruro de hidrógeno o lo que lo conocíamos como amoníaco. ¿Se acuerdan? Entonces, nitruro de hidrógeno. Yo le he puesto el nombre más convencional, no el más tradicional. El más tradicional, el que usamos siempre es amoníaco, ¿no? Pero bueno, y ahí formulamos hidróxido de litio, nitruro de hidrógeno. Si yo separo estas dos moléculas, me van tres hidrógenos por acá, me queda una carga negativa a tres. Y acá el litio le queda una carga positiva a una. Y formulo el nitruro de litio. Fíjense que no los voy a igualar ni nada. La verdad que por ahora no interesa. Me interesa que ustedes, desde el nombre, ya sepan formular los reactivos y después la sal. ¿Bien? Hipobromito. ¿De qué vendría? Si miro de arriba, el hito viene de oso. Sería ácido hipobromoso. Y cuproso viene de hidroxido cuproso, tranquilamente. Hidroxido cuproso y ácido hipobromoso. Una vez que tengo los nombres, los formulo y ya puedo saber cómo sería la sal. ¿Ven? Si la molécula del hidróxido cuproso, la ionizo, ¿qué me queda? Ahí se va un oxirilo y me queda el cobre con carga más uno. Y si la molécula del ácido hipobromoso, la ionizo, se va un hidrógeno y me queda el hipobromito, que ya el anión lleva el nombre de la sal, digamos. Hipobromito con carga menos uno. Eso lo pongo uno al lado del otro, intercambio, y cada uno se intercambia uno con el otro. Y me queda así. ¿Ven? Bueno. Hasta ahora, yo sé que es muy difícil que me digan entiendo todo o no entiendo nada, pero bueno, hasta ahora, medianamente, ¿se las pueden arreglar? Lo que les he explicado, ¿lo están entendiendo? Profe, en el tercero, el primero no podría haber sido también un hidruro. ¿Este? ¿El hidróxido de litio? Sí. Por supuesto, cualquiera de estos podría provenir de un hidruro, o podría provenir directamente del ataque del ácido contra el metal puro. ¿Bien? Si yo tengo ácido sulfuroso y se lo agrego a una piedra de magnesio puro, me está formando sulfito de magnesio también. Está muy buena tu pregunta. Yo les he dado como ejemplo solo una clase de acá. ¿En qué van a influir en el producto que den? Si este no es de un hidróxido y es de un hidruro, ¿qué producto va a dar con el nitruro de hidrógeno? Aparte de la sal, ¿qué más va a dar? Hidrógeno. ¿Más fuerte, por favor? Hidrógeno. Bien, hidrógeno. ¿Ves? En cambio, al tener el oxidrilo con los hidrógenos, después se acomodan las cantidades. Pero vos sabés que un oxidrilo y un hidrógeno te da agua. Entonces, este compuesto va a dar, esta sal y agua, si yo tuviera puesto un hidruro acá, que sería el hidruro de litio, te daba también esta sal, pero en vez de agua te daba hidrógeno. ¿Ven la diferencia? Pero no es más que eso y el ajuste de ecuaciones, obviamente. Ahí influye, sí. Pero está muy buena tu pregunta. Está muy buena tu pregunta. Porque estos son posibles reactivos que yo me los figuro en la cabeza como para formular directamente la sal después. Yo directamente podría formular la sal con prescindencia de los reactivos, sin saber de dónde viene. Vos me decís, sulfito de magnesio, yo tengo que estar en condiciones de hacer la sal. Pero bueno, eso sería como una escalera de 10 calones. Yo necesito que ustedes vayan aprendiendo cada uno de los 10 calones, porque si no se van a matar. Cuando uno ya tiene esto asumido, vos me decís, la sal, yo te la dibujo así directamente. La formulo acá, sin hacer ningún tipo de especulación de dónde viene. Por ahora la vamos a ir aprendiendo como si viniesen de acá. También puede venir de un hidruro, puede venir de un óxido. Bien, o puede venir directamente del metal puro. Si fuese metal puro con esto, por ejemplo, me da sulfato de magnesio, o sulfito de magnesio en este caso, y al ser metal puro no tiene oxidrilos, o sea que también libero hidrógeno. ¿Y si fueran dos óxidos? ¿Perdón? ¿Y si fueran dos óxidos? Si fueran dos óxidos, ¿qué liberaría? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. Perfecto. Ahí estaría haciendo una reducción. Perfecto, muy bien. ¿Ves cómo vas enganchando un poco el gozo? Bueno, chicos, si tienen preguntas, cualquier cosa se dirigen a ellas. ¿Quién habló? Claro. Cualquier cosa vamos a Flor a preguntarle. ¿Vos cuándo das consulta, Flor? Bien. Vamos a seguir. Porque estas no son los únicos tipos de sales. Acá, ¿se acuerdan que al principio vimos alguna con un hidrógeno por ahí metido, o con algún oxidrilo metido? Bueno, ahora vamos a ver esos tipos de sales. Hasta ahora, fíjense que si bien hay oxígenos, pero están en el anión. Y no hay hidrógenos ahí como sueltos, metidos en el medio de la sal. Entonces, todas estas sales son sales neutras, que se han ionizado completamente sus moléculas originales y se han unido la parte que proviene del metal y la del no metal. Y lo demás ha ido a dar agua, oxígeno o hidrógeno. Bien. Vamos ahora a ver los diferentes tipos de sales que hay. Las sales neutras, las sales ácidas, las básicas y las mixtas. Presten atención a esto. Las sales neutras, vamos a usar siempre el mismo ejemplo. Hidróxido niquélico, fíjense que el níquel tiene más tres. Hidróxido niquélico y el ácido sulfúrico. Bien. Vamos a usar para las cuatro ese mismo ejemplo. O sea, los reactivos van a ser los mismos. Pero fíjense cómo yo voy a formular distintos tipos de sales. En la primera, por ejemplo, el níquel se ha ionizado completamente, el hidróxido. Me ha quedado el catión niquélico y el ácido sulfúrico se ha ionizado completamente. Me ha quedado el anión sulfato y a esos dos los he juntado. El niquélico tenía carga más tres, el sulfato tenía carga menos dos y los intercambié en forma cruzada. Se puede apreciar cómo está intercambiado en forma cruzada. Fíjense que al níquel le corresponde el dos del sulfato y el sulfato tiene un tres que encierra entre paréntesis el sulfato porque multiplica a todo ese anión. Bien. O sea, ¿qué cantidad de oxígenos hay en esa molécula de sal? Y tres por cuatro, doce oxígenos hay, por ejemplo. Es una sal bastante pesada esa. Bueno, pero no hay ni oxidrilos ni hidrógenos en el medio, entorpeciendo. Fíjense la diferencia con esta sal. Hay un hidrógeno ahí en el medio. ¿Ven? Fíjense que existe el níquel, el níquel también se ionizó completamente, con tres, pero el ácido no se ionizó completamente. En vez de liberar los dos hidrógenos, liberó uno solo. Y le quedó un solo hidrógeno. Entonces, al contener ese hidrógeno, es una sal que todavía potencialmente puede liberar un hidrógeno más. Es una sal que tiene un comportamiento ácido. Es una de las definiciones de ácido. Son los que liberan los protones, que se les llama. Cuando les digan protones y les dibujen un hidrógeno, ustedes dirán, no, pero esto no es un protón, esto es un hidrógeno. Bueno, piensen en el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tenía un solo protón en el núcleo, no tenía neutrones, por lo menos el isótopo más común, y tenía un solo protón en el núcleo y un electrón dando vuelta. Cuando ese electrón se va, ¿qué carga le queda a ese hidrógeno positiva? Pero si ustedes lo miran bien, al irse el hidrógeno, le queda solo un protón. O sea que un protón suelto en el espacio, también puede ser un hidrógeno con carga positiva. Entonces, cuando muchas veces en química, vean en el pizarrón, o en un PowerPoint en este caso, dibujada la H con un signo más arriba, y el profe o la profe les diga, esto es un protón, bueno, entiéndanlo, que básicamente es el hidrógeno. Si yo le saco el electrón, le queda solamente un protón. Es lo mismo. ¿Bien? Entonces cuando te dicen, los ácidos liberan protones, y voy a decir, ¿cómo liberan protones? ¿Qué tienen? ¿Un saco con protón y van tirando por ahí? Bueno, no. Liberan los hidrógenos. ¿Bien? Y al liberar el hidrógeno, están liberando un protoncito, porque lo liberan cargado, el hidrógeno positivo. ¿Bien? Bueno, acá en este caso el sulfato no liberó los dos hidrógenos, le quedó solo un hidrógeno, y se unió con el níquel. Pero esto le cambia el número de oxidación. Claro, porque el sulfato tiene menos dos, porque se le fueron dos hidrógenos. Pero si se le va un hidrógeno nomás, a toda esta molécula le va a quedar menos uno. Y menos uno, intercambiado con el tres, me queda tres acá. ¿Ven? Bueno. ¿En qué cambió con esta molécula? Ahí, en el dos del níquel. E incorporé el hidrógeno. Bueno, todas las sales que contengan un hidrógeno así suelto, puede ser entre paréntesis o puede ser que no, son sales ácidas, que todavía, digamos, tienen un comportamiento ácido. ¿Está bien? Vamos a las sales básicas. Fíjense que los reactivos que están acá son exactamente los mismos, en los tres casos. Una sal básica es una sal que todavía contiene oxidrilos. O sea que el hidróxido no se ha terminado de ionizar completamente, no se le han ido todos los oxidrilos y le queda alguno, o más de uno, adentro. Bien, como acá una sal ácida era quien todavía tenía hidrógenos para liberar, en una sal básica es una sal que todavía tiene oxidrilos para liberar. Y quien libera oxidrilos tiene un comportamiento básico. Entonces se le llama sal básica. ¿Cómo sería la forma con un la B? Digamos, como si fuera el dibujo, es que tiene un oxidrilo todavía en la molécula. En este caso, el níquel originalmente tiene tres oxidrilos y acá ¿cuántos tiene adentro? Dos. O sea que se le ha ido un oxidrilo. Al irse un oxidrilo negativo, a este compuesto le quedó solo una carga positiva. Y se junta este compuesto con una sola carga positiva y el sulfato, que al irse los dos hidrógenos, tiene dos cargas negativas e intercambian los números de oxidación y queda así. Con el 2A y adelante. Ven que ahí usé un corchete, está un poco exagerado. Pero ¿por qué usé el corchete? Porque acá ya tenía usado el paréntesis. ¿Ven? Y este 2 de subíndice, el que está afuera, también abarca el 2 de adentro. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay acá en esta molécula? 2 por 2, 4 oxígenos. ¿Cuántos hidrógenos? Los mismos, 4. ¿Y cuántos níquel hay? Dos. Porque este 2 como que se hace como distributiva, si se quiere. ¿Bien? ¿Me siguen? Bien. Esos serían los tipos de sales que hay. ¿Cómo se formulan? Se formulan igual que las sales anteriores. ¿Ven que? Si ustedes ven, tienen los mismos reactivos para las dos, para las cuatro sales. ¿Y esto de dónde proviene? Acá yo les voy a hacer la ionización. Bueno, ahí los nombres. Perdón. La primera es sulfato niquélico, porque proviene del ácido sulfúrico y del hidróxido niquélico. Entonces, si es sulfúrico, pasa a ato, oso bonito, ico, ato, pasa a sulfato. Niquélico, porque viene del hidróxido niquélico. Nada más. No lo toco. La de abajo también se va a llamar sulfato iniquélico. Y la de abajo también se va a llamar sulfato iniquélico. Y la última también se va a llamar sulfato iniquélico. Pero van a tener agregados. Por ejemplo, esta se va a llamar sulfato ácido niquélico. ¿Bien? Al tener un hidrógeno. En el caso de que alguna molécula, este no va a ser nunca, porque no puede, pero que tuviese dos hidrógenos, en vez de llamarse ácido, se llamaría diácido. ¿Bien? Entonces, el prefijo di, tri, y mono no se pone en este caso, indica la cantidad de hidrógenos que hay. ¿Bien? En este caso sería sulfato ácido niquélico. Y la de abajo, si esa se llama ácido, ¿cómo se llamaría? Sulfato básico. Claramente. ¿Bien? También niquélico. Pero fíjense la diferencia. Dibásico. ¿Por qué? Porque hay dos oxidriles. Entonces, fíjense, sulfato niquélico, sulfato ácido niquélico y sulfato divásico niquélico. La primera palabra y la última es la misma. Nada más que cambia que adentro estoy especificando que hay una molécula o un átomo de oxígeno, de hidrógeno, perdón, o una molécula, un anión de oxidrilo. Cualquiera me podría decir, y está bien, está buena la observación, no, pero no hay dos oxidrilos, hay cuatro, porque este está multiplicando. Sí, está bien, tienen razón. Pero lo que sería, en la parte del divásico niquélico, hay dos nada más. Yo tengo dos moléculas de esta. Esto es lo que me indica que hay dos moléculas de divásico niquélico, ¿se entiende? Esto es lo que yo estoy nombrando, no que hayan dos acá. Entonces, si acá hubiese solo una, por más que acá fuera un 2, un 3, un 4, un 5, yo lo tengo que nombrar solo con divásico. O monobásico, en ese caso, si tuviera uno solo. Bien. ¿De dónde provienen estos? De la ionización. ¿Se acuerdan que les había hablado recién de la ionización? Bueno, el níquel, el hidróxido niquélico, puede ionizarse en tres partes, o de tres formas distintas. Si yo ionizo solo un oxidrilo, si yo desprendo de esa molécula de hidróxido niquélico solo un oxidrilo, me va a quedar un cation positivo 1, ¿ven? Que tiene un signo positivo, porque se va un signo negativo con el oxidrilo. Y dentro de la molécula me queda una molécula divásica, con dos oxidrilos todavía. Pero fíjense qué importantes las cargas. Se va una carga negativa, ahí inmediatamente me queda una carga positiva. Si yo, en vez de uno solo, desprendo dos oxidrilos, la carga que me va a quedar va a ser más dos, ¿no es cierto? Y me va a quedar así. Como subíndice del hidróxido en la parte de los oxidrilos, no tengo nada, tengo un 1, porque ya se fueron dos oxidrilos. El 2 lo tengo del otro lado. Y si yo ionizo completamente, esas serían ionizaciones parciales. Si produzco una ionización total, me queda el níquel solo, con más tres, y los tres oxidrilos que se han ido. ¿Bien? Lo mismo con el lado del ácido sulfúrico. ¿Cuántas posibles ionizaciones tiene? Dos, porque tiene dos hidrógenos. Pude liberar solo un hidrógeno, y me queda con un número, fíjense que el sulfato ácido, la carga que tiene es menos uno, no es menos dos. La que tiene menos dos es el sulfato común. El sulfato neutro, digamos. Tiene carga menos dos, pero no es ácido. ¿Bien? ¿De qué forma yo tendría un ácido que se pudiese ionizar parcialmente de más cantidad de veces, y que tuviese más hidrógenos? Por ejemplo, ¿se acuerdan el ácido fosfórico, o lo que el prefijo también se le llamaba ortofosfórico, que era H3PO4? Bueno, al tener H3, tendría tres ionizaciones posibles. La total, la de un hidrógeno, y la de dos hidrógenos. ¿Bien? Ahí tenemos una más, sería más parecido al del níquel, que tiene tres. Y si tenemos el ácido, por ejemplo, piro, arsenioso, o piro fosforoso, o piro fosfórico, tenían H4 esos. O sea que esos tienen posibles cuatro ionizaciones distintas. Con un hidrógeno, con dos hidrógenos liberados, con tres hidrógenos liberados, o con cuatro hidrógenos liberados. Bueno, juntando las ionizaciones intermedias, entre esta y esta, entre esta, es como se arman las sales básicas, ácidas, mixtas. ¿Se entiende? Si yo junto la ionización total de esta, con esta, me da la sal neutra. Directamente. Bien, ese es el concepto, de ahí viene. Nomenclatura de sales. Ya bueno, ya lo acabamos de ver, así ya se los despoilé todo. Fíjense. Pensemos en esta sal. Primero, ¿qué parte metálica tiene, digamos, el barrio, ¿no es cierto? ¿Qué parte no metálica tiene? Y el fósforo, me quedan diez minutos, ya terminamos. El fósforo, y es un ácido del fósforo, o sea que puede ser fosforoso, fosfórico, y tengo que ver si tiene qué cantidad de moléculas de agua para que se llame metafosforoso, o metafosfórico, pirofosfórico, o ordofosfónico. ¿Está bien? Ese es un lindo bardo, el del fósforo es un bardo, es como, se va a descontrolar esto, ¿entendés? Te ponen fósforo, y se te tienen que parar los pelos sí o sí, o arsénico, o antimonio. Pero bueno, son los que más nos gustan a los profes, porque si no, es muy fácil todo. Nada, de ahí viene, ese es el ortofosfórico, porque los profes les ponemos difíciles a los estudiantes, pero nosotros tenemos que hacernos fáciles, porque si no, no lo pueden. El ortofosfórico es H3PO4, se lo van a acordar en su vida, porque es uno de los más usados también, H3PO4. Bueno, ese es el ortofosfórico que se ha ionizado solo un hidrógeno, se le ha ido, y le ha quedado entonces ¿qué carga? Uno negativo. Se junta con el barrio, e intercambia el número de oxidación, el barrio le pasa el dos, digamos, y el ortofosfato diva, diácido, le pasa el uno. Vamos a nombrar la sal. Ya les dije recién, les acabo de decir justamente, ortofosfato sería el nombre, y es una sal ácida, ¿no es cierto? Ven los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Dos. Entonces, eso sería, el barrio, ¿cuántos números de oxidación tiene? Uno solo, entonces va de barrio, este es medio aburrido, entonces, ortofosfato, diácido, de barrio. Un lindo bardo esta, ¿eh? Ya la vamos a ver porque la tengo en la otra columna. Fíjense esta, una sal ácida, una sal básica, también es una sal ácida. El sodio, así que el sodio no nos trae mayor inconveniente, siempre es de sodio. Y ahí tienen el arsénico, bueno, también, sufran un cacho, ¿qué va a ser? Pero fíjense que si uno se da cuenta, estos dos también representan los tres hidrógenos que habían originales, bueno, es el ortoarseniato, esto tampoco es tan complicado. ¿Este es una sal ácida o básica? ¿Alguien me responde? ¿Están todos dormidos? No escucha a nadie. Básica. Básica. Fíjate que tiene dos oxidilos, ¿cómo se llamaría? Dibásica, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, intuí que decías que sí. Vamos con la siguiente. Otra sal básica. Ustedes me dirán, pero ¿por qué le ponen el corchete si no hay paréntesis en el medio? Bueno, se ve más bonito. en realidad el corchete va después de los paréntesis. ¿Y esta? Ácida. Bien. Y si tiene tres hidrógenos, ¿cómo la llamaríamos? Triácea. Bien, bien, muy bien. ¿Este es una sal que...? ¿Cuál, profe? Neutra. Neutra, muy bien. No tiene oxidilos, no tiene hidrógenos, una sal neutra. Y la última es una sal básica. Vamos a ponerle nombres ahora. Salí, perra. Salí. Fosfato diácido de varios. ¿Se acuerdan que yo les había dicho ortofosfato? Pero acuérdense que para el ortofosfato se le puede sacar el prefijo. Tranquilamente. Ortoarseniato se llama también arseniato y así. Bueno, la de abajo también es un ortoarseniato. ¿Qué es lo que se llama? Un solo ácido tiene, un solo hidrógeno, entonces sería ortoarseniato, ácido de sodio. La de abajo, el NO3, es el ácido nítrico, sería el anión nitrato, porque es Icoato, anión nitrato, nitrato dibásico de aluminio. ¿Está bien? Bueno, la de abajo, ese anión que hay es el anión hipoclorito. Viene del ácido hipocloroso, sería hipoclorito básico de zinc. ¿Cómo sería esto? Viene del ácido piroarsenioso, ¿bien? Sería piroarsenito triácido de potasio. El ácido piroarsenioso es H4 ASO5. Bueno, el de abajo es una sal neutra. Es el manganeso actuando con el número de oxidación más grande, que es el 7, entonces sería el permanganato de potasio. Y la última, fíjense, la parte no metálica sería el AS sola, que es un sulfuro. Es un hidrógeno metálico, sulfuro. Sulfuro, tri básico, plúmbico. Plúmbico, ¿por qué? Y porque viene del plomo con más 4. El plomo más 4 tendría 4 oxidrilos. Si se le va un solo oxidrilo, la carga que le queda es más 1 y es la que se ha combinado ahí con el azufre. Al irse un solo oxidrilo, le van a quedar en la molécula los 3 oxidrilosos que se ven ahí. Y la carga que le va a quedar a eso es más 1. Al combinarse con 1 de menos 2, necesito 2 de esas cargas más 1. Bien. Permanganato de potasio y sulfuro tri básico plúmbico. ¿Está? Bueno, creo que esa sería la última y acá les dejo unas sales para que formulen. Tengo que arreglar esas 3 cosas, el antimonio, el potasio y no me acuerdo de la otra cosa más. y le subo, ya creo que se subió el primer video, el segundo video se sube en 10 minutos más y el tercer video que va a ser este se sube cuando termine ese. Bien. Bueno, les dejo, ahí están, mira, las sales formuladas. Fíjense los nombres, nitrito de cesio, esa es una sal que es neutra, no dice ni ácido ni básico. La otra, hipogromito de estroncio, también es una sal neutra. La de abajo, periclorato cuproso, también una sal neutra. La cuarta, sulfato divásico cobaltico, ves, ya es una sal básica esa. Ya tendrían que ir oxidrilos ahí. La de abajo, cloruro de sodio, neutra. La de abajo, permanganato estáñico, neutra. La penúltima, dicromato de potasio, neutra. Y la última, sulfuro ácido básico de calcio, en mixta. Bien. Bueno, ahí están los resultados. Se los voy a dejar acá en el PowerPoint para que lo puedan ver. Bueno, y estudien un poco esto. Acuérdense que el lunes a las 5 tenemos el examen y van a estar subidos estos tres videos en media hora, ya lo tienen subido por si los quieren repasar. Y corrijo esas tres cosas y las subo a la plataforma, al PowerPoint. ¿Está? Bueno. Yo por mi parte, nada más. A ver. Sí, hay que igualar ahí. Sí, 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 Tiene razón Fanny. Nosotros aprendimos igualación en los primeros ejercicios, nada más que los ejemplos que les di. Después nunca más vimos igualación. Pero bueno, el tema de la formulación y la nomenclatura es tan fuerte, tan difícil, que la igualación la vamos a dejar para último porque no es un tema muy difícil. Pero me interesa que nos concentremos. Miren lo que es esta sal. Es un, la verdad que es un rompecabezas. ¿Ven? Miren esa. Complicada. Sé que es complicada. Así que nos vamos a centrar en eso primero. ¿Bien? Bueno, los dejo porque tienen ahora análisis. Les saludo a la profe Sandra y que la pasen muy bien. Tengan lindo fin de y cuando, bueno, el lunes los espero. Bueno, hasta luego. ¿El lunes tenemos el pasión? ¿Cómo? El lunes...